Música 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 Y como, como le besan, me encanta que mienten los abiertos de Oaxaca, y ya se escucha bonito, suavecito nomás, esa botecita, esa botecita. Suavecito, 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 suavecito. Las multitudes se mueven, se dan cargo de las teclas, de sus anillos de siempre. El grupo, los agarrados de Oaxaca, sí señor. Suavecito, suavecito, suavecito. Y no sale, no sale, no sale bonito. El grupo, los agarrados de Oaxaca, sí señor. Disfrútalo. No sale, no sale. No sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale, no sale, no sale. No sale, no sale. No sale, no sale. No sale. ¡Suscríbete al canal!